Mirando espejos rotos yo Me pierdo en tu versión Y hoy no me quieres ver Siguiendo pistas falsas voy Descubriendo un mal camino Me apartas de tu destino Ya no sé si tú Te quieres ayudar Si tú esperas que yo sea igual que tú Igual que tus amigos Como tú jamás seré Palabras que no dicen nada Gestos de malintención Y tensión en tu interior Razones que no dan la cara Cada día das la espalda Los caminos también se acaban Ya no sé si tú Ya no sé si tú Te quieres ayudar Si tú esperas que yo sea igual que tú Igual que tus amigos Como tú jamás seré Quieres que yo sea igual que tú Como tú jamás seré Quieres que yo sea como tú Como tú jamás seré Como tú jamás seré Como tú no seré Quieres que yo sea igual que tú Quieres que tú